3 Comienza marzo y comienzan todos los cursos. ¿Por qué les estoy comunicando esto? Porque tienen salida laboral prácticamente inmediata y muchas de ustedes están buscando esto, algo de colaborar con la casa, poder trabajar y tener un ingreso. ¿Cómo estás, Irene? Todo bien, Cristina, ¿vos? Bien, bueno, contale a la gente acerca de los cursos. ¿Qué comienza? ¿Qué pueden aprender aquí en ACP? Bien, en ACP pueden aprender de todo. Empezamos con mi área, que tienen peluquería, los perfect, para los que ya están más avanzados, color, peinado, corte. Tenemos otras áreas también, depilación, manicuría, uñas esculpidas, masajes, toda la línea de masajes, deportivo. Bien, tenemos muchos cursos con rápida salida laboral. En cuestión peluquería, ¿qué es tu área? Porque sos la profesora. ¿Qué cosas puntuales se pueden aprender y qué tiempo les lleva? Bueno, los cursos en peluquería duran 72 clases. En ese plazo aprenden todo, peinados, cortes, color, decoloración, cómo hacer un peinado de 15, un peinado de novia, todo eso aprenden en peluquería básica. ¿Y trenzas? Obvio, quedan muy lindas. La vez anterior la habíamos presentado haciendo trenzas, una rapidez increíble y la trenza quedó perfecta. Irene, ¿qué es lo más difícil, corte o decoloración? Va en cada alumno. Algunos tienen una buena salida con la tijera, o sea, son muy rápidos y aprenden muy rápido. Y otros tienen miedo. El que tiene miedo le cuesta un poquito más, pero decoloración es más peligroso también, porque hay que tener en cuenta no manchar el pelo. Son diferentes cosas. Las dos son riesgosas. Claro, las dos hay que aprender bien y aprobar este curso para poder salir a trabajar. ¿Hoy están poniendo ruleros vía las chicas? Sí, hay alumnos que recién empiezan la primer clase y hay algunos con ruleros que ya están más avanzados. Hay otros con peinados, con clarito. Y también hay unas chicas que se están preparando para rendir, que rinden mañana, el final, que mañana ya son peluqueras. Ahí están estudiando. Las vas a ver con una carpetita repasando. Está bueno. Bueno, Irene, gracias por toda esta información. Contanos entonces, ¿dónde puede la gente comunicarse, hacer preguntas? Ya dijiste que ahora en marzo ya comienzan. Sí, en marzo estamos a full. O sea, todos los días hoy ha empezado gente nueva. Toda la información la pueden encontrar en ACP Mar del Plata. Es una página de Facebook, ¿no? Sí, una página de Facebook que la abrimos hace poquito donde está toda la información, los cursos, las fechas, donde pueden hacer preguntas y mi compañera Laurita les va a responder a uno a uno o llamar por teléfono o dirigirse acá, San Martín y Salta. Gracias, Irene. De nada, gracias a vos, Cristina. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.